¿Qué tal? Soy Guillermo Martínez, esta semana en Enfoque California que no se espera con la confirmación de Brett Kavanaugh en la Suprema Corte, también que va a pasar con la Iglesia Católica tras dar a conocer más de 300 nombres y fotografías de sacerdotes acusados de ser pederastas en California y en otras partes de Estados Unidos. ¿Y qué busca la administración Trump? Con el traslado de menores migrantes separados de sus padres en la frontera del centro de detención en Tornillo, Texas. Cristina Londoño nos tiene lo que está pasando ahí. La ciudad de las carpas se ha expandido a pasos agigantados y las imágenes de los niños encerrados se repiten constantemente en la mente de residentes de Tornillo. Luis Vega lo considera una atrocidad. Si vienen huyendo, de todos modos se necesita algo profesional, alguien que les ayude. Entre la poca información que ha dado el gobierno, este documento de operaciones destaca que los niños están aislados y no molestan a la población y detalla que los mantienen bajo supervisión las 24 horas con un guardia por cada ocho, que los someten a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas y de ser necesario los asignan a personal especializado. Las niñas vienen con embarazada. Para la hermana Pat fue la terrible experiencia que vivió en la ciudad de carpas para menores inmigrantes en la Florida hace dos años. Los niños deprimidos, estoy llorando mucho. Pero Sara Flores dice que su cuñada y varias amigas están trabajando allí y le cuentan que los niños están bien. Que están mejor aquí porque dice que ellos ya tienen miedo e irse. Solicitamos acceso a la ciudad de las carpas, pero nos dijeron que por el momento no están dejando entrar a la prensa. Y trabajadores del lugar con los que estuvimos en contacto nos aseguran que les advirtieron que de dar entrevistas podrían ser castigados. Esta legisladora visitó el centro y salió con el corazón partido. Llorando porque son niños, saben, haciendo dibujos de su familia. En Tornillo, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Ahora platicaremos con nuestros analistas políticos sobre qué es lo que busca la administración Trump con este controvertido programa. Y también sobre los más de 300 nombres y fotografías que se dieron a conocer de sacerdotes acusados de ser pederastas en la Iglesia Católica de Estados Unidos. Raymond Mesa nos tiene qué es lo que están buscando los acusadores. Estas son fotos de más de 300 sacerdotes acusados de abuso sexual. Este es el padre Firenze Silva. Él fue el que me abusó de niño de la edad de 10 a 15 años. Son imágenes presentadas por una firma legal que a nombre de Thomas Emmons entabla una demanda no sólo contra el Monseñor Mohan en Chicago, a quien acusa de abuso, también contra otros altos funcionarios por encubrimiento. Entre ellos está el Cardenal Roger Mahoney. El abogado Jeff Anderson alega que la Iglesia tenía y tiene un plan que consiste en movilizar, transferir, ocultar y mantener en secreto no sólo las identidades de los ofensores, sino también sus historias. Según la demanda, las acciones de estos sacerdotes fueron encubiertas y muchos de ellos terminaron en otras partes del mundo. Los abogados dicen que de los 304 sacerdotes acusados no se sabe el paradero de cuando menos 150 de ellos. Es muy importante tener una lista y esa lista no existe. Queremos que nos den los nombres de los apropiadores y dónde están. Y aunque algunos podrían haber fallecido, otros podrían estar en California, en otros estados o tal vez en otros países. Mediante un comunicado, la Arquidiócesis de Los Ángeles dijo que se ha responsabilizado por fallas y errores en la forma en que casos de abuso se habían tratado en el pasado y que se ha instituido una política de cero tolerancia para asegurar que cualquier abuso se reporte a las autoridades y cualquier persona responsable sea removida del clero de la arquidiócesis. Pero a través de la demanda se exigen respuestas de todas las arquidiócesis en California y se pide que revelen documentos e información que hasta ahora han sido secretos. La iglesia tiene que responder, tiene que hacer algo, perdones que nos ha dado el Papa. De verdad, eso no nos sirve para nada a las víctimas. En Los Ángeles, Raymond Mesa, Noticiero Telemundo. Telemundo contrató los servicios de la compañía de encuestas Mason Dixon para conocer el sentir de la comunidad hispana en nuestro estado con miras al proceso electoral. En este sondeo participaron personas registradas para votar desde Los Ángeles. Enrique Chabra nos tiene el pensar en el sentido tema de la seguridad y en el de la legalización de la marihuana. Nos vamos a iniciar con diferentes temas, pero primero tenemos el tema de seguridad. La pregunta que se le hizo a los participantes fue la siguiente. Comparado hace cinco años, ¿está usted más preocupado o menos preocupado por la violencia en su comunidad? Los resultados fueron los siguientes. Más preocupado fue el 42%, más tranquilo solamente el 3%, bastante bajo, y la misma preocupación es el 53%. Seguimos con el tema de la seguridad. ¿Considera que es buena o no la relación entre la policía, las autoridades y su comunidad? La respuesta que es buena, el porcentaje fue el 56% y negativa el 34%. Ahora pasamos a temas de discriminación y acoso en referencia a los ataques que han habido últimamente en contra de personas que hablan español en público. ¿Usted ha sentido, la pregunta fue, usted ha sentido que no debe hablar español en público? Los que dijeron que no fueron el 91%, la gran mayoría, pero si hay un porcentaje que aún tiene un poco de miedo o se siente intimidado, eso fue el 9%. En relación a la crisis de vivienda, ¿aprueba la forma en que las autoridades han manejado la crisis de vivienda específicamente con las personas desamparadas? No está de acuerdo, eso fue el 74% y sí está de acuerdo, solamente el 18%, bastante bajo también. En relación al tema de la marihuana, que ya fue aprobada con fines recreativos a inicios de este año 2018 aquí en el estado de California, cree que la legalización del cannabis beneficia o no al estado de Nuevo Dorado. El impacto positivo fue el 53% de los encuestados y aquellos que dicen que no, es un impacto negativo, eso fue el 36% de los participantes. Gracias a Enrique, esta semana se llevó a cabo el único debate entre los candidatos a la gubernatura y fue por la radio en inglés. Tanto el demócrata Gavin Newsom como el republicano John Cox hablaron de sus posiciones en temas como la vivienda asequible, cambios en el medio ambiente y el sistema de justicia en California. Pero ahora Paola Reyes nos tiene el resumen de las entrevistas con los candidatos a gobernador, el demócrata Gavin Newsom que habla de los enfrentamientos con Trump y el republicano John Cox sobre las fallas del actual gobierno. Aquí un resumen. Desde la crisis de vivienda hasta la pobreza y la creciente población de desamparados, así como la educación y sus deficiencias, la lista de problemáticas por afrontar será larga para el próximo gobernador de California. Pero para Gavin Newsom uno de sus retos será oponerse a las políticas del presidente Trump. Newsom promete defender la política santuario y apoyar las acciones legales de California en contra de las iniciativas anti-inmigrantes de la Casa Blanca. Pero la primera orden del día de convertirse en el gobernador número 40 del estado, dice Newsom, será implementar medidas para aliviar la crisis de vivienda. Su campaña ha preparado 13 iniciativas para cumplir con su promesa de alentar la construcción de 3.5 millones de unidades habitacionales durante su periodo de gobierno. Pero para este hijo de una madre soltera que creó su primera empresa tras apenas graduarse de la preparatoria, el cuidado prenatal y la educación temprana serán una prioridad, considerándolos el mayor obstáculo al éxito escolar de los niños latinos y afroamericanos. Y las encuestas le dan una amplia ventaja a Gavin Newsom en la intención del voto, pero su rival, el empresario John Cox, está buscando el voto conservador y cuenta con el respaldo del presidente Trump. El republicano John Cox buscó hoy el voto de quienes aguardaban en una larga fila en el DMV con una vestimenta casual y la actitud de quien ha venido a resolver un problema. Para Cox, un empresario pragmático que se postula a la oficina del gobernador, bajo el lema la ayuda viene en camino, las filas en el departamento de vehículos de motor ilustran las fallas administrativas que él promete corregir con su experiencia en los negocios. Cox, un contador y abogado, espera que los electores considerarán que su experiencia en el mundo empresarial lo califica para resolver los problemas ilustrados por filas como esta. Paola Reyes, Noticiero Telemundo. Enseguida, nuestro panel de expertos nos hablan de estos temas y de lo que podemos esperar con la confirmación de Brett Kavanaugh en la Suprema Corte. Volvemos.